En el video anterior Algo con todas sus preguntas ¿De dónde vive? No le voy a responder ¿De dónde vive? Pero rápido, por favor Listo, patrona Decida Estoy cansada Ya llevo dos días acá Y esta gente no quiere hablar Si no, los desaparezco ¿Qué dirá? ¿Cómo que los desaparezco? ¿Qué te pasa? ¡Fuéstanos ya! ¡Fuéstanos! ¿No quieren desaparecer? Déjenos ir Déjenos ir Por favor, yo le pago lo que le esté ofreciendo a su patrona Pero no déjenos ir Sí, señora Nosotros le damos el doble ¿No quiere hablar? No le voy a decir nada ¿Hablar? No le digas nada No le digas nada ¡Pájense! No le voy a decir nada sobre Calvo ¿Va a hablar? ¡No! ¿No? No ¿Qué le vamos a hacer ahora aquí con el primero? ¿Quién le intenta? ¿Va a hablar? Bruno ¿Va a hablar? Está bien Está bien Está bien ¿Va a hablar? No, no voy a hablar con usted de Calvo ¿Qué? No Ok ¿Qué quiere que le diga? Va a llamar y lo va a citar ¿Qué? Va a llamar y lo va a citar acá Claro que no No voy a hacer eso Está bien Está bien Yo lo voy a hacer Tiene 30 segundos No me va a hacer ninguna trampa 30 segundos Ok Vale Vale Por favor Ando bien Esta mujer está hablando en serio Me matamos de verdad Ya 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 ¿Qué puedo hacer fuerte? ¿No sí? ¿Aló? ¿Aló? Hola Esteban Hola Esteban ¿Cómo vas? Eh Bien Esteban una cosa Eh Puedes venir hasta Mejor dicho Yo te mando la ubicación ¿Sí? ¿Puedes venir rápido? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Eh Sí Sí Estoy bien Solo Solo que te quiero ver Bueno Vale Está bien Adiós Pudo haber sido más sencillo Desde un principio Quieta mamita Quieta ¿Qué quieres hacer con Esteban? Suéltame ¿Por qué quieres a campo? Sí Por favor No los quiero a ustedes Solo quiero al chino Solo el que llegue acá Pero usted ¿Para qué lo quiere? No pregunte ¿Cuál será la casa? Espero que Vale Me haya enviado bien La ubicación Si no Me va a tocar Empezar a golpear puertas Le traje estas flores De cortesía A ver si le gustan Pero Creo que Es esta casa A ver Con permiso Voy a golpear la puerta Y a lo mejor Sí Muy bien Muy bonita Muy pisecita Muy bien Muy bien Sí, sí, ya. ¿Sabe qué viene? ¿Por su mamá? ¿Por su familia? ¿No sabe? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mira, te traje unas flores. Gracias. Tranquila, no pasa nada. Sí. ¿Dejo abierto? Sí, tranquilo. Está bien, ¿estás bien? Te noto un poco rara, Vale. ¿Por qué no, no, Vale? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. ¿Segura, Vale? ¿Qué tienes? ¡Cómo lindo el chino! Listo, patrona. Me tengo a su encargo. ¡Uy, mira! Amor. Amor. ¡No, chocó! ¡Uy! ¡Al fin! ¡Al fin es mío! ¡Logré ver a ese bello hombre! Patrona, bienvenida. Lo cumplido. Tan lindo y fijándose en esa pelada. ¿Qué pasó? Lo explica. Primero lo primero. Trato es trato. Muchacho, muchacho, la plata. Déjeme hacer algo primero. Primero la plata. Está bien. Ya se la entrego. No se preocupen. Tomen lo suyo y dejen hacer lo mío. Tan lindo que se ve. Pero más bien no se vería sin el cariño. ¿Qué es esto? ¡Están ganando! ¿Qué? 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 ¡Shh! Agáchate, gorra. Agáchate, gorra. ¡Shh! ¿Vale? ¿No? ¿Esteban? ¿Qué? Esteban, aparta. ¡Sí! ¡No me va a engaña! ¡Ahora! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Este de acá en salir! Te ofrezco un negocio Te damos el doble Y te encargas de ella Y nos dejas ir La plata primero Dale la tarjeta ¿Cuánto le pidió? ¿Cuánto negocio con nosotros? 50 palos, cortada a uno Dale la tarjeta Dale la tarjeta ¡Dáselo toda! ¡Sácalo! ¡Ahí! ¡Dóselo ahí! ¡Suélteme, suélteme! ¡Ya! ¡Déjale suelo a la billetera ahí! ¡Suélteme! ¡Aquí está la tarjeta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Encárgase! ¡Encárgase de ella! ¡A lo que sí! ¡Con mucho gusto! ¡Suélteme! ¡Esa de la casa por sí! ¡Suélteme! Esteban, Esteban, es hora de irnos ¡Vámonos! Esteban, vámonos ¿Qué pasa? ¡Tómeme una esposa! ¡Hija! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.